La familia La familia ¿Qué vas a hacer? Bien bailar Ando bien Ando bien bien Baila tu tía Esta es la broma Esa es la broma Es tu tía La esposa de Chucho No No, no, no Vamos a cantar Vamos a cantar Mi amor es verdad Que te amó Cuando un amor De ti quiero ser No, no, no No, no, no Amplora 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 Soy que más Que tu cuerpo Apoyo con mi Que te amé Soy que no te sigo No, no, no Amplora Amplora Que te amé Volte a entrar Suamente Volte a entrar Ven, ven Que te amare Ven, que te amare Ven, ven 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 Cusir Cosas Que no vuelven Por mí No O 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 No olvidarás más mi vida Amor siempre, amor siempre Amor que amas, tu cohesidad Amor, amor de ti yo quiero ser Soy, soy, arena grande en el cielo Y no voy, voy, volando por el viento Soy, soy, va a sentir tu cuerpo Hoy, hoy, con mi querida llena Y no voy, sacando tu silencio Y no voy, hasta la planta Y no voy, podría gustar Solamente muy mirar Ven, voy, que quiero amarte Ven, voy a sentir tu cuerpo Soy, soy, no voy, Ford, mi llena Ven, voy, que quiero amarte Ven, voy, que quiero amarte Ven, voy, prensa Soy, soy, no voy, Ford, mi llena ¡Suscríbete al canal!